Terminó el diacrucis de todos los transportistas que ven a diario cómo se desgastan sus unidades. Esto debido a que el municipio inició con los trabajos de bacheo y recapeo en las principales vías de la ciudad, las cuales actualmente se encuentran deterioradas. Según el jefe de la Oficina de Infraestructura del municipio de Piura, arquitecto Andrés Palomino, en las primeras calles intervenidas se está empezando con el corte de la capa asfáltica. Ahorita están haciendo el corte de la capa asfáltica para poder retirar y empezar a hacer las excavaciones. Ahí ya viene ya el retiro del material asfáltico, el retiro del material base, para ser reemplazado por una nueva capa de base de aproximadamente 20 centímetros e ingresar el asfalto en frío. El funcionario indicó que están a la espera de que el gobierno regional abastezca con asfalto en frío. Asimismo, mencionó que se está evaluando ejecutar los trabajos de noche para evitar congestionamiento vehicular. Ustedes pueden apreciar que los trabajos que estamos haciendo ahorita se están atacando todos los tramos en un sentido. Entonces, hemos tenido una reunión con el contratista a raíz del periodo de la regidora y hemos priorizado de empezar a tener un frente incluso nocturno para poder atacar un tramo de avenida Estallanes porque sabemos que esa avenida alrededor de las un cuarto o siete de la mañana está bastante fluida. Entonces tenemos que por lo menos dejar un tramo para que pueda haber circulación. Cabe recalcar que el recapeo se ejecutará alrededor de la Plaza de Armas y el casco urbano dividido en las avenidas Bolognesi, Málaga y Loreto, incluyendo la Ribera del Río. La regidora Ingrid Bice León, in situ, inspeccionó los trabajos. La preocupación de la ciudadanía, no tenemos a las personas con transportes, que se quejan de los constantes huecos que presentamos, sobre todo en las avenidas principales y en la mayoría de FIURA. Entonces definitivamente tenemos que estar con el loco fiscalizador para que se den las cosas como la municipalidad lo quiere. Claro, pero definitivamente es importante empezar, ¿no? Y el día de hoy estamos constatando eso. Los trabajos tienen una inversión de más de 600 mil soles y la empresa encargada de ejecutarlo en un plazo de 30 días es el consorcio San Lorenzo.